Café sin rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, Otras Voces, insumos para el debate, bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, Jóvenes contra el Cáncer tiene 17 años de vida en trabajo en la comunidad y yo tengo 14 años en este servicio, en apoyo a los pacientes, trabajando por la inclusión, respeto y prioridad del paciente oncológico. Hoy por hoy somos 1.400 pacientes oncológicos y 500 en el cielo, pero dando una batalla diaria contra inequidad, contra injusticia, buscando espacios de respeto, buscando espacios en donde el paciente oncológico pueda sentirse activo y vivo. ¿Puedo entender que tú también padeces de cáncer? No, todos tenemos un familiar, un paciente o alguien cercano, todos estamos vinculados, así avanza el cáncer. Y esa fue la vinculación a Jóvenes contra el Cáncer, me supongo. Así es, así es. Y aparte de estar en esta importante labor social, ¿cuál es el día a día de Gabriela? ¿A qué más te dedicas? Bueno, mi área es manejar el tema de la visibilización del cáncer, el tema de trabajar en la denuncia y la política pública para mejorar el sistema de salud ecuatoriano. Es aportar para que las organizaciones y donantes puedan ser o encontrar un foco de confianza en Jóvenes contra el Cáncer. Entonces, prácticamente tú estás dedicada por completo a este tema de la lucha contra el cáncer. Es lo que me engrandece el corazón. Qué bien, qué bien, qué bueno. Es realmente refrescante escuchar y tener la presencia de una persona que está de verasmente dedicada a tratar de ayudar, digamos, a las personas, a las personas que padecen esta enfermedad. Qué bueno, ahora ya no es tan mortal como antes, se dice, que si se previene se puede curar a tiempo, digamos. Sí, hace 17 años el cáncer era un tema de… la gente pensaba que era contagioso y en muchos lados, e incluso ahora, sobre todo ya en sitios más alejados, la gente tiene miedo de hablar acerca del cáncer. Hoy por hoy, el cáncer es una enfermedad, sí, de largo padecimiento, un desenlace catastrófico, eso es una realidad, pero muchas enfermedades lo son. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es dejar de pensar que esto es la muerte, saber cómo vamos a resignificar nuestra vida, cómo vamos a vivir ese ciclo de vida con dignidad, con respeto. Cómo vamos a hacer que nuestras familias giren en torno a nuestras necesidades, pero en torno también a nuestros sueños, en torno a nuestra fuerza de vivir. Claro, y bueno, cualquier enfermedad, pero en este caso el cáncer también trae consecuencias y secuelas a toda la familia, a todo el entorno familiar especialmente, que muchas veces no es bien tratado y no recibe los apoyos suficientes y entiendo que Jóvenes contra el Cáncer está precisamente para eso. Sí, la verdad, no solamente enferma la persona que ha tenido la enfermedad, con ello vamos toda la familia, la familia se siente realmente que está cargando una o tiene una carga muy alta, llevar altos costos del tratamiento porque pues lastimosamente los hospitales públicos hoy por hoy ya no cubren la totalidad del tratamiento, eso es algo que hemos denunciado desde hace mucho tiempo, muchas personas tienen que dejar sus trabajos, los estudios y los cuidadores tienen que dedicarse al cuidado completo del paciente oncológico. Entonces este es un problema ya de familia, del núcleo social. Claro, ahí vienen las secuelas, porque requiere la atención de ingentes recursos y muchas veces las familias no los tienen. Así es. Y ahí quisiera que nos des tu opinión de cómo ha ido, digamos, reaccionando las instancias gubernamentales. No voy a referirme en específico a un gobierno o a otro gobierno, sino en general. Bueno, las instancias de atención a la salud, porque se supone, tenemos una constitución en donde se dice que el Estado es el que debería garantizar la salud de toda la población. Bueno, hay mucha indiferencia de todos los organismos inherentes al Estado. Los procesos en los que nos vemos entrampados son procesos que para un paciente con cáncer que cuenta sus minutos de vida afectan gravemente. Esto es para todas las enfermedades en general. Hay decisiones políticas inadecuadas y hoy por hoy que estamos en un proceso de transición de gobierno, esperamos que el nuevo gobierno acoja las buenas ideas y los avances que se han hecho. Jóvenes contra el cáncer y Alianza Nacional por la Salud, a la cual representamos también, han hecho un trabajo de fortalecer el sistema en referencia a la necesidad del paciente, entendiendo que hay que eliminar ciertas trabas en los procesos que generan demoras, demoras en abastecimiento de medicamentos, demoras en atención. Como Jóvenes contra el Cáncer, creamos un proceso que se llama el camino del paciente, en donde le dimos la posibilidad de entender a los sistemas hospitalarios qué es lo que siente un paciente cuando demora su tratamiento. Necesitamos ir fortaleciendo estas cosas, pero que el nuevo gobierno y quien entre a estas áreas estratégicas, sobre todo en salud, entiende ese proceso y que los pacientes debemos ser parte de las mesas de diálogo, de las mesas técnicas y de todos los procesos que se socialicen con los pacientes. En estas decisiones políticas inadecuadas, en estas demoras, en la falta de medicamentos, que creo que es algo que ha sido bastante evidente, porque ha sido denunciado permanentemente. Así es. ¿Esto ha cortado la vida de algunas personas? Claro. Un día en cáncer, un día sin medicamentos, es un día menos de vida. O sea, realmente es dramático, ¿no? Claro. ¿Y qué decir? ¿Qué deberíamos decirle al gobierno, a la sociedad? Porque ese es el otro de los problemas, que vivimos en una sociedad en donde la prisa no nos deja muchas veces ver más allá de lo que está muy cercano, o simplemente miramos para otro lado y no queremos de alguna manera entender que hay problemas que, a lo mejor, simplemente con, no sé, concienciar, podríamos ayudar en una solución efectiva. Tal vez la palabra no sea concientizar, porque somos conscientes de las cosas que hacemos, somos responsables de las cosas que hacemos. La palabra que podría definirnos es seamos empáticos, seamos un poco más solidarios con lo que estamos haciendo, porque el cáncer nos puede afectar, nos puede tocar la puerta en cualquier momento. Conocemos o sabemos o amamos a alguien que tiene este diagnóstico. Entonces, está muy cerca de nuestra puerta. No mide edad, no mide condición, no mide raza, no mide religión, no mide estado social ni económico. Entonces, pensemos en que el cáncer debe dejar de ser un enemigo y debe dejar de ser la cosa a que todos queremos correr, al que nadie quiere saber. Más bien, empecemos a pensar que el paciente con cáncer es un ente activo, es el aquí y el ahora de cambios y soluciones. Es un ente que puede trabajar, que puede desarrollar, que puede crear, que puede aportar. Es una enfermedad como la que nos puede afectar a todos. Entonces, si miramos de esa manera, si cambiamos un poquito el rol también o el zapato con esas personas y entendemos que esas personas sí tienen dolor, están aquejadas por la enfermedad, pero eso no ha afectado su área cognitiva, su área productiva, su interés, sus sueños, su creatividad. Eso sigue siendo igual para el paciente oncológico. Entonces, ¿por qué lo estamos anulando socialmente? Cuando entendamos eso, es ahí donde va a ser el cambio. Este es un llamado a la sociedad. Los gobiernos son conscientes y quien asume papeles de responsabilidad en los gobiernos sabe lo que asume y sabe los problemas que asume, pero también sabe de las soluciones. La sociedad es la que debe ser consciente también y no callar, ser solidaria. Si los pacientes realizan un plantón, es porque están haciendo una queja, no por ellos solos, sino por todos. Entonces, seamos solidarios, apoyemos a estas cosas. Se vienen actividades. Jóvenes contra el cáncer realiza un sinfín de actividades para disimilizar. Sí, ya vamos a pasar ahí, pero no quisiera dejar de preguntarte, porque lo que estás exponiendo realmente debería ser tomado en cuenta con mucha más atención. Al menos ese es el llamado a la audiencia que nos mira y nos seguirá mirando, porque el programa queda en nuestra plataforma y luego podrán ir viendo. Hay mucha gente que se conecta luego, que en diferido nos está viendo. En este momento hay algunas personas conectadas en directo. Una pregunta que quería hacerte a propósito. O sea, ¿todavía se genera exclusión social a las personas que padecen de cáncer? Claro. ¿Las enfermedades catastróficas? Claro, claro. Todo un siempre. El paciente, cuando, por ejemplo, pensemos en una empresa, cuando detectan a una persona con enfermedad, deja de ser válida para la organización, porque tiene que pedir permisos, tiene que hacerse tratamientos, porque su propia enfermedad requiere ciertas atenciones. Cuando lo que deberíamos darles es todo el apoyo. ¿Por qué? Porque cuando enferma a un paciente con cáncer, ¿quién va a cubrir sus tratamientos médicos? ¿Qué pensamos? ¿Qué es el cuidador el que debe cubrir los tratamientos? Cuando no es así, no siempre es así. Y es por eso que el cáncer se desenvuelve en un entorno de pobreza impresionante. Se vuelve en un entorno que daña la economía de un hogar. Muchas personas que tienen que cubrir tratamientos costosos, altamente costosos. Las enfermedades catastróficas son esas enfermedades que tienen tratamientos muy, muy costosos y que el Estado no puede cubrir. ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? Entonces, es ahí en donde necesitamos el apoyo, el apoyo de las empresas privadas, el apoyo de las empresas públicas, el apoyo de los organismos gubernamentales que exijan que los pacientes tengan estos espacios de respeto, de prioridad. Para eso estamos luchando. Eso es lo que hemos venido haciendo en este tiempo. Ya, precisamente ahí vamos a cambiar un poco la temática, digamos. Bueno, es de lo mismo, pero ahí están, Jóvenes contra el Cáncer. Y ahí hablemos un poco de qué está haciendo Jóvenes contra el Cáncer, cómo ha venido sosteniendo esta organización que, bueno, está bastante visibilizada en la lucha contra el cáncer. Sí, bueno, nosotros buscamos que el paciente de alguna forma tenga voz. Somos la voz de las personas que han tenido que en algún momento guardar silencio. O mejor dicho, hemos roto el vínculo del silencio de esas personas. Y lo que buscamos es que el paciente pueda dejar de ser considerado como la persona que requiere pena o requiere o al que todo el mundo está en el entorno de la tristeza. No, no. Queremos que vean que son pacientes totalmente empoderados, pacientes fuentes de inspiración. Hemos formado a muchas personas para líderes, para personas que ocupen espacios estratégicos. Hoy por hoy tenemos una gobernadora en la provincia amazónica, en el Napo. Es una paciente oncológica de Jóvenes contra el Cáncer que ha creado cambios importantísimos en la región, en el área de salud, para hacer un hospital en el hospital de segundo nivel. José María Velasco Ibarra, de la provincia amazónica, ya tiene oncólogos, tiene tratamientos o equipos especiales para mamografías, tomografías. Todo eso ha sido lucha de los pacientes. Todo eso es la lucha que hacen Jóvenes contra el Cáncer. Aquí tenemos en Tunguragua grandes logros. Tenemos también en Esmeraldas. Vamos haciendo avances en todas las provincias. Nos reconocen por haber formado personas empoderadas, fuentes de inspiración. ¿Cómo es el funcionamiento de Jóvenes contra el Cáncer? ¿Cuánta gente se involucra en esta organización? Bueno, tenemos alas de voluntariado en todo el país. Las personas que están en este servicio somos pocos para la cantidad de pacientes que se tienen. Sin embargo, creo que el corazón nos da de sobra, nos avanza mucho más. Buscamos todos, de alguna forma, apoyar de una manera integral. Tenemos trabajadores sociales, tenemos psicólogos, tenemos personas en el área institucional que apoyan este servicio. Qué bien, y tienen mucha actividad según estaba enterándome. Y una de esas actividades precisamente se va a desarrollar este próximo día sábado. Sí, por supuesto que sí. A ver si nos comentas, nos hablas de qué se trata, cómo hay que colaborar. Claro. Para que esta actividad sea realmente un éxito. Sí, usted me apreció, me preguntó hace un momento cómo es que nosotros, de alguna forma, llegamos a financiar nuestras actividades y es de esta manera. Se viene el día sábado, concretamente, una caminata, no es la primera, hemos hecho 18 de esas caminatas en todo el Ecuador. Esta es una caminata muy respetuosa, al ritmo de pacientes oncológicos, no vamos a correr, todo en la sociedad. No es competencia, o sea, descartado que sea competencia. Todos los días nos piden correr, nos piden ser apurados, eso nos exige la sociedad. Solo este día vamos a respetar a los pacientes, vamos a caminar a su ritmo, vamos a compartir con ellos, vamos a ver la fuerza de vivir. Vamos a hacer senderismo, algo de trekking, senderismo en el Parque Metropolitano Huamuiltagua, el día sábado a las 10 de la mañana. Cordialmente invitados, 10 de la mañana en el Parque Metropolitano. Así es. ¿Cómo se llega? ¿Desde dónde empieza? Claro que sí, bueno, vamos a tener todas las posibilidades para que las personas lleguen. El Parque Metropolitano Huamuiltagua está ubicado en la zona alta del Batán. Allí podemos llegar, de ahí estamos muy cerca, al parqueadero. Sí, son accesos muy, muy sencillos y a partir de las 10 de la mañana vamos a estar ahí. La idea es que la gente se inscriba con su camiseta, reciba una bebida hidratante, haga algo de senderismo y pues viva un poco con el paciente. Con todo esto que vamos a hacer, lo que necesitamos es o estamos buscando es crear un fondo. Estos fondos van a ser para alimentos, para algunos pacientes que se encuentran en condición de mucha vulnerabilidad. Vamos a crear un fondo de emprendimiento también para guerreros. Muchas personas que han perdido sus trabajos necesitan generar algún emprendimiento que les permita recursos económicos. Nosotros les damos un fondo de ayuda y pues lastimosamente, pero es una realidad, también tenemos que crear un fondo de mortuoria para ayudar a los familiares de Los Ángeles Guerreros. Así es, a ver, y para hacer contacto a dónde tienen que registrarse, cómo se les encuentra en redes sociales, toda esa información démosle a la audiencia para que se anime y asista el día sábado a más de colaborar a una actividad absolutamente recreativa que creo que va a ser muy edificante para todo el que participe. Claro que sí, hacemos algo de deporte pasivo, nos contactamos con la naturaleza, ustedes saben la magia que tiene el Parque Metropolitano, es algo maravilloso. A nosotros nos encuentran en todas las redes, en Facebook, Twitter, en Instagram, como Jóvenes Contra el Cáncer. Tenemos la www.ecocancer4k.com, también podemos inscribirnos ahí, hay el tiempo necesario. El día sábado igual vamos a estar receptando inscripciones desde las 9 de la mañana. Vamos a hacer baile, vamos a tener artistas, vamos a tener un pocotón de cosas, juegos, realmente vamos a vivir una fiesta posterior. Pero en el momento de caminar vamos a ser respetuosos con nuestros guerreros y con la naturaleza. Ya, al hablar de 4K es que el sendero que se va a recorrer consta de 4 kilómetros. Así es, 4 kilómetros vamos a caminar, pero no es un sendero difícil, al contrario, es para todas las personas que quieran caminar, los niños, las mascotas, las personas adultas. Así se puede llevar mascotas, entonces. Claro, claro que sí. Al contrario, vamos a hacer hasta concursos para los animalitos y todo, va a ser una bonita fiesta. Por eso es que invitamos a toda la familia, a toda la sociedad. Esto no tiene distingos, no es para las personas que tienen una condición de salud favorable. No, al contrario, esto es para que todos podamos caminar disfrutando, pero también algo hacemos de ejercicio. En esta relación de colaborar con personas que padecen cáncer, ¿quién se beneficia más? Todos, la verdad, todos. Todos, ¿verdad? Así es. El paciente siempre puede cumplir su sueño cuando tiene un apoyo, cuando uno puede dibujar una sonrisa en el rostro de un paciente. Creo que esa es la razón nuestra de vida. Y nosotros, como personas que nos presuponemos sanas, tenemos ese regocijo de haber hecho algo por alguien, que nuestra vida tenga significado por algo. No por nuestros grandes logros ni nuestros grandes títulos, sino por haber amado a alguien sin conocerle, sin saber quién era, pero simplemente por el hecho de dar, de servir. Bien, ahí nos quedamos con ese mensaje y el mensaje final a la audiencia es la empatía, justo lo que tú decías. Creo que eso es importantísimo en estos tiempos, recuperar la empatía con las demás personas. Y creo que con eso podemos ir construyendo un mundo mejor. Gracias. Un agradecimiento de que estés aquí. Gracias. La ruta siempre abrirá espacios para apoyar estas causas, porque no es iniciativa, sino es una causa. Así es. Y, bueno, ya postearemos también esta invitación para la caminata del día sábado. A la audiencia, muchas gracias. Gracias, seguimos conectados acá en Café Sin Rosca y ya viene Adrián con las noticias de la comunidad. Muchas gracias.